unas elecciones en las cuales su director se reeligió, el médico Jesús Ángel Padilla Gámez. Se vivieron con bastante tranquilidad, con calma estas elecciones estudiantiles. El nutriólogo se desempeñará como director de la institución en el periodo 2023-2026, el cual será su segunda gestión al frente de la misma. En total fueron 630 los votos emitidos, de los cuales 341 favorecieron a Padilla Gámez contra 289 que recabó el doctor Sergio Villacobos, que fue el otro de los contendientes para la dirección.